bienvenidos a un nuevo vídeo durante este tiempito está un poquito desaparecido como ya han podido ver las publicaciones que recién hecho acá en mi canal de youtube estaba bastante ocupado voy a estar intentando pues lanzar los vídeos de la manera más seguida posible debido a que se me ha presentado unos temas pues de trabajo de manera pues arrepentida no así que bueno vamos a entonces intentar retomar los vídeos y demás y en esta ocasión voy a estar explicando les el evento nuevo que ha salido del ping-bim de los dados del ping-bim es muy sencillo entre otro para informaciones también que les voy a informar bien vamos a empezar primero con el tema del evento el tema del evento es muy sencillo solamente pues estamos acá al área de eventos y vemos que tenemos una tabla de estilo serpiente de escaleras en el que únicamente tenemos que lanzar un dado estas oportunidades de dado la vamos a obtener mediante la casa de monstruos pues como normalmente se hace conseguir los tickets de eventos no vamos a conseguir estos tickets y vamos a impulsar el ping-bim hacia arriba para que dé una cierta cantidad de vueltas para adquirir premios es muy fácil la mecánica entonces ya cuando tú te acabas todas las oportunidades de lanzar los dados entonces vas a adquirir oportunidades adicionales pagando mesos entonces simplemente vamos acá no tenemos dos opciones no en esta parte tenemos dos botones amarillos uno es para que te tire un número random totalmente automático y esto es para que tú intentes sacar el número no mediante una tabla de selección que se va a ir con el movimiento de una flecha como pueden ver aquí dependiendo lo que queramos sacar en este caso un 5 entonces algo que he estado notando es que en este box en este evento hay una especie de box por ejemplo acá que causar car 5 pero movió dos pasos entonces aquí me dio cuatro pasos aquí si no muy bien entonces a veces como que lo saltea no espero que puedan pues como corregir esto entonces es así de sencillo entonces conforme a las vueltas vas a ganar premios ahora antes de enseñarte cuáles son los premios voy a estar enseñando te otra herramienta que está acá que es el dice level el dice level lo único que hace pues esto que tú pagas no tienes que pagar una cierta cantidad de mesos y este ítem que está aquí no el cual adquieres con la casa de monstruos y demás que muy sencillo vas a agarrar estos ítems vas a pagar no y luego que pagas entonces vas a tener una mejor oportunidad de lograr sacar el número que tú quieres ya que la flechita que se mueve rápido para seleccionar el número se te va a ralentizar y esto te va a dar pues mejores chances no y pues así es sencillo conforme vaya subiendo el dice level no estoy ahora mismo pues está nivel 1 pues puede llegar hasta nivel 10 y puedes llevar un mejor control entonces del número que quieres sacar esto es lo que te va a ayudar entonces conforme ahora vamos a ver las recompensas del app en la primera vuelta tenemos tic automático con serpiente que experiencia adicional en la segunda va a haber polvos legendarios para cada pero para cada cosa que utilice ya sea para arma y ya está también para armadura va a haber cubos de las dos clases no de los que dice que normalmente suelen dar y van a ver pergaminas para subir estrellas tus ítems entre ellos también va a dar look y scroll de 7% aparte en el cuarto en el quinto la van a estar los mejores premios la verdad que estos son premios muy grandes para ser un evento tan pequeño este pergamino de emblema es de 8% así que volvieron a subir porcentaje pero menos emblema no ya que antes lo daban de 3 horas y después de 5 pues ahora para aparentemente están poniendo de 8 y también te van a dar 10 piernas legendarias esto que normalmente se ve un evento como halloween o aniversario luego por el estilo pues es muy extraño pero están dando estas 10 piernas legendarias para este respectivo evento así que es un evento bastante sencillo y que están dando premios bastante buenos bien entonces otra cosa otro adicional que quería darles también es el elemento acá de las forjas a la floja del alchim y no vemos acá que se ha implementado otras cosas nuevas aquí vemos unos tickets no este tiene que está aquí que aline que quien se descubre es por el restauración en aquí podemos ver que sacrificamos un ítem de grado único no entonces nos van a dar a cambio este etiquete dorado o naranja como le quieran llamar puede sacrificar cualquier ítem que sea único son el único importante que sea único tengas tres millones los pagues y te van a este ticket que te va a servir para restaurar todos los ítems que hayas quebrado no que se te hayan destruido que hayan sido de rango único no de rango único hacia abajo entonces esto nos va a proporcionar gran ayuda en mi caso yo había quedado un arma secundaria única que me costó más de 350 millones y pues eso me ayudó bastante entonces otra cosita también que se agregó al alchim y como tal pues poder obtener piedras de reparación esto ya es un tema de explicó un tema más led game perdón piedras de exaltación que ya son para las exaltaciones número 6 en adelante en el que tienes que verificar pues ítem antiguo lo cual es pues extremadamente difícil pero algo ya super más game aparte entonces también está la implementación de esto de la restauración de los scrolls con los scrolls que tanto para él como se dice para el mastercraft no para intentar conseguir un ítem antiguo y bueno de que ya estaba también que era el este de las exaltaciones sacrificando ítem legendario y para el que sería de de reducción de ítem antiguo donde las oportunidades tendrías que certificar ítem de grado mítico así que un truco también sería en agarrar los ítems míticos que a veces te dan en las cajas de los eventos ya que eso no te va a costar nada conseguirlos y utilizarlo para esto guardarlos para allá con sistemas avanzados así que bueno gente me despido muchas gracias por haber visto el vídeo cualquier consulta por esta mayor de cajas de comentarios muchas gracias por la paciencia puedes esperar nuevamente en la realza de vídeos y ahí vamos a estar viéndolo y tratando de ayudarlos en lo más pronto que pueda también les dejo las redes sociales para que se quieran escribir lo que sea el disco quieran seguirme en instagram en facebook y también en el grupo whatsapp son bienvenidos para que tengan ayuda constante cuando saludo y nos vemos en la próxima y